Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo al canal Cultura Segas, a este pequeño espacio que tenemos los miércoles y desde el que podemos sumergirnos en montones de historias y viajar en el tiempo también. La semana pasada Santi nos llevó hasta mediados del siglo pasado con Buero Vallejo. Excelente por cierto no sólo por el autor sino por el género porque el teatro pues como la poesía a veces lo tocamos poco, ¿verdad? Bien, bueno hoy las historias de las que os hablaré también tienen como marco el siglo pasado, concretamente los años 50 pero esta vez en Nápoles y vienen de la mano de una autora o un autor o un grupo de personas tal vez que firma como Elena Ferrante porque Elena Ferrante es un seudónimo pues que encierra todo un misterio. Sabemos muy poco de ella la verdad porque cuando publicó su primera novela en 1992 El amor molesto que bueno esta no la tenemos en la biblioteca digital de momento pues puso una condición a sus editores no revelar su identidad. Les dijo que bueno que si el libro era bueno y llegaba el caso pues no haría promoción en persona que no firmaría ejemplares no daría entrevistas si no es solamente por escrito y bueno y esto aún de forma limitada y pues que no haría giras vaya que no se dejaría ver. Todas las comunicaciones con ella como os he dicho se realizan por escrito entre ella y sus editores que ellos pues bueno ellos sí que se precisan de conocer su identidad y claro esto pues ha dado pie para creer que sean ellos los creadores del seudónimo. La máxima de Elena Ferrante dicha por escrito por supuesto es el autor es el libro y las palabras deben de ser suficientes. Bueno pues quizás no le falta razón. Lo que pasa es que los lectores a veces somos un poquito cotillas y nos gusta también saber del autor y sobre todo si hay un misterio de por medio. Este misterio pues la verdad es que también se ha convertido en un reclamo. Se han hecho todo tipo de especulaciones sobre ella desde que es el escritor y periodista Domenico Starnone, que es su esposa Anita Raja, que es Anne Goldstein que es la traductora de sus libros al inglés o que es una colaboración de varios autores italianos o incluso que es una mujer de más de 60 años nacida en Nápoles, que vive sola, que vivió en Grecia y que se instaló en Turín y bueno pues claro con esta última descripción pues nos recuerda sin lugar a dudas a Elena Greco que es la protagonista de su saga Dos Amigas. Bueno en lo que parece coincidir todo el mundo es que Elena Ferrante tiene espíritu de mujer a pesar de bueno de que el debate sobre si es un hombre o una mujer pues ha estado muy vivo básicamente porque bueno fue un debate que se inició por la discrepancia que hubo entre la traductora al castellano de sus obras y la editora de Lumen porque una pensaba que era hombre y la otra que era mujer basándose las dos en cómo había escrito porque esto además llevó al debate sobre si los hombres y las mujeres tienen voces distintas a la hora de narrar en la literatura y bueno esto pues nos lleva todavía a otra polémica más sobre el anonimato bueno los motivos de escribir bajo un nombre un seudónimo de hombre o de mujer pues han sido tan diferentes a lo largo de la historia verdad que bueno algún día hablaremos de esto también y bueno ante toda esta polémica ella en una entrevista que concedió por escrito al Corriere de la Sera y cito literal dijo no me reviento de mi anonimato descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone de sus personajes de los objetos y paisajes que describe del tono de su escritura no es más ni menos que un buen modo de leer así que bueno ahí lo dejo ahí continuó la polémica hasta que un buen día pues bueno siempre hay alguien que quiere saber más y este fue el caso del periodista Claudio Gatti que decidió investigar las cuentas bancarias de la editorial de Elena Ferrante en Italia y realizó pues bueno un seguimiento de la compra de varios inmuebles en Roma y en la Toscana hasta que llegó a la conclusión de que detrás de este seudónimo pues estaba la traductora Anita Raja la esposa de Domenico Starnone como os comentaba al principio la realidad es que ninguna de las dos ni Elena Ferrante ni Anita Raja salió a negar o a firmar esta conclusión así que nada siguió la duda bueno en cualquier caso sea cual sea la mano que escribe lo que importa es que bueno pues una narrativa es brillante es muy ágil y bueno por eso mismo pues es destacable no más allá de quién sea Ferrante bueno utiliza un estilo muy directo cuenta historias que se desarrollan con mucha intensidad y nos lleva a conocer personajes muy complejos que van evolucionando a lo largo de la narración lo cuenta de tal manera que el conjunto pues nos llega al alma y nos envuelve la verdad y esto lo consigue porque su narración suele tener capítulos cortos con una prosa muy sencilla y fácil de leer pero que no por ello está exenta de acción siempre pasan cosas aunque quizás lo más remarcable para mí es la profundidad de lo que narra el contraste de personalidades en sus personajes y las reflexiones que se desprenden de todo lo que de todo lo que va ocurriendo además algo que es muy interesante es que nos encontramos con muchos personajes en la historia pero los va introduciendo paulatinamente y el lector lo va integrando de una forma muy fácil porque a veces pasa que cuando hay muchos personajes nos liamos y nos recordamos los nombres pues bueno con ella esto no suele ocurrir van apareciendo de una forma muy natural y además son personajes que no acostumbran a diferenciarse en buenos o malos sino que bueno vamos viendo que son imperfectos que caen en errores totalmente humanos y verosímiles y esto pues los hace muy cercanos y claro los integramos muy fácil porque son tan reales yo diría que más que tener importancia la historia que se está contando son los protagonistas de estas historias los que destacan con lo que sienten con lo que experimentan vaya que no es tanto lo que sucede fuera para mí como lo que sucede dentro de ellos no uno de los temas que aparece recurrentemente así en sus obras pues son esto las relaciones humanas uno que quizás es el que más relevancia ha adquirido por el éxito de esta saga de la saga dos amigas es la amistad femenina es un tema que por cierto está exento de idealizaciones y esto le aporta mucho verismo porque por ejemplo en la amistad entre lila y lenú hay de todo a veces no tenemos claro si es amistad o rivalidad y es que en la vida por la vida es así nada es blanco o negro a mí me gustó mucho este enfoque la verdad otro tema que aparece es la relación madre hija desde una perspectiva muy íntima y muy real nos encontramos a veces madres duras y severas que bueno aún queriendo a sus hijas pues no hablan con ellas no tienen comunicación y también cómo viven la maternidad de estos personajes femeninos que no es lo mismo que la relación madre hija respecto a la maternidad no nos muestra siempre ese estándar de eres madre y tu vida se perdió entre pañales y demás sino que también refleja ese lado más inconfesable no la mujer que se cuestiona la maternidad y esa es una perspectiva que las mujeres se nos ha mostrado siempre como algo malo como antinatural que no sé qué es peor la verdad y la realidad es que hay mujeres que sí se hacen estos planteamientos y no por eso dejan de ser buenas personas ni buenas madres cuando tienen hijos también uno de los temas que surge inevitablemente es Nápoles esa ciudad italiana bulliciosa conflictiva violenta hace un retrato muy real de la época bueno pues con todos estos ingredientes y más que se pueden ir descubriendo a lo largo de la lectura pues vamos a ver cuáles son sus obras los días del abandono fue con la que se empezó a conocer ya a nivel internacional se publicó en 2002 y nos narra la historia de holga a quien su marido mario abandona de repente sin despedirse de ella ni de sus hijos pues después de unos 20 años de matrimonio porque bueno él le cuenta que necesita un nuevo rumbo en su vida evidentemente los sentimientos de holga pues se muestran contradictorios en un principio y finalmente pues nada se sumerge en una soledad profunda ese camino tortuoso no que llegaba hacia ese infierno no que es el el desamor el elena ferrante lo plasma muy bien es una historia muy intensa que aunque parece que parte de un tema muy conocido como os decía antes no es tanto la historia sino el personaje ella lo refleja magníficamente el dolor de holga y merece la pena sin duda pero a pesar del éxito de esta obra con el libro que saltó definitivamente a la fama pues fue con la amiga estupenda que se publicó en 2001 es una novela que fue un boom está ambientada en el nápoles de los años 50 y nos cuenta la relación a menudo tempestuosa entre dos amigas rafael acerulo se llama en la novela lila y elena greco que es lenú son la antítesis la una de la otra lila es morena astuta y bueno tiene una parte perversa y salvaje y lenú pues es rubia es tímida inteligente muy obediente las dos nacieron el mismo día del mismo año en un barrio de pobre de nápoles después de la segunda guerra mundial y bueno es un vecindario peligroso y violento y bueno cada persona parece que está destinada a un oficio no en particular pero no estamos ante una novela de realismo social aunque lo pueda parecer lo que nos encontramos aquí son unos personajes de carne y hueso que nos impactan por la fuerza de las emociones que tienen la historia empieza cuando el hijo de lila llama a lenú que es la narradora para decirle que su madre ha desaparecido a partir de esta ausencia pues elena cuenta la historia de su amistad y nos va desgranando poco a poco los hechos que la llevaron a admirar a lila pero también a envidiarla ya quererla esta amistad compleja es el hilo conductor de toda la saga porque la amiga estupenda es la primera parte de una tetralogía cada una de las cuatro novelas aborda un momento de la vida la primera habla de su infancia y adolescencia y de cómo ambas tenían el mismo sueño ser escritoras la segunda parte que se titula un mal nombre aborda la juventud de lila y lenú sus amores su lucha por buscar un lugar en la vida y aunque en apariencia tienen una relación de cariño en el fondo pues hay celos y envidia entre ellas en la tercera parte las deudas del cuerpo se hace pues aún más evidente esta contradicción en su relación las dos están casadas y son madres pero sus vidas pues discurren de manera bastante diferente y con la última entrega la niña perdida pues ferrante termina de componer no esta especie de mosaico napolitano que se ha llamado y cierra todas las historias que se empezaron a lo largo de los tres libros anteriores oiréis referirse a esta tetralogía de dos maneras la saga napolitana o la saga dos amigas personalmente me gusta más la segunda por lo que os comentaba antes la fuerza de los personajes es tanta que a pesar de que la ciudad tiene un protagonismo discutible la relación entre ellas dos y todo lo que se desprende de ella pues supera lo demás esta es una historia que resulta muy adictiva tiene pues esa especie de veneno que tienen los culebrones no mezclada con con una profundidad psicológica bueno resumiendo helena ferrante al margen de las reflexiones que se puedan derivar del momento histórico que se recrea es un artista plasmando las soledades los miedos los desencuentros y sobre todo las complejidades de una amistad entre estas dos mujeres bueno y si sois amantes ya de helena ferrante os gustará saber que ha publicado un nuevo libro la vida mentirosa de los adultos una obra con la que vuelve a nápoles pero esta vez en la mano de giovanna una mujer de 40 años que explica en primera persona su historia a partir de la relación con sus padres cuando se puso a la venta en septiembre de este año creo que fue hubo grandes colas en las librerías italianas para comprar un ejemplar y de hecho desde que se ha hecho tan famosas sus obras pues no sólo se venden con suma facilidad sino que además se adaptan a la televisión la primera novela de la saga dos amigas la amiga estupenda ha sido adaptada a la televisión por la plataforma hbo y este último la vida mentirosa de los adultos parece que netflix ya ha comprado los derechos así que bueno sea quien sea helena ferrante no se puede negar que es todo un fenómeno literario bueno pues espero que haya despertado vuestro interés por la lectura con estas obras y si es así pues por supuesto os deseo que disfrutéis muchísimo y que nos lo expliquéis si queréis y sobre todo no dejéis de leer hasta pronto y y y y y y y